Qué horror y qué impotencia, Estefanía. De otro lado, ¿cómo les parece que una mujer fue amarrada, secuestrada y robada en un apartamento al que fue citada por un hombre a través de engaños para conocerse? ¿Cómo fue ese caso, Estefanía? Jonathan, pues la mujer llega hasta este apartamento que había arrendado previamente este hombre y cuando inician a tener una conversación este hombre se pone agresivo y es cuando del armario salen dos mujeres que tenían armas blancas con la que la intimidan y después proceden a amarrarla y robarle todas sus pertenencias. Tras aceptar una cita por aplicación con un hombre, esta mujer llegó hasta un apartamento ubicado en el barrio Los Monjes en Engativá sin saber lo que iba a pasar. Cuando de un momento a otro, o sea, agresivísimo, me echó mano por el cuello del cabello porque así fue el cabello y inclusive las marcas, tengo los morados y todo, cuando él me agredió y de la nada salieron dos chicas con unos cuchillos. Los responsables fueron estas dos mujeres y este hombre que quedaron grabados en cámaras de vigilancia cuando ingresaban al Airbnb tras haberlo arrendado minutos previos del encuentro entre la mujer y el hombre. Me amarraron de manos, de los pies, de la boca, pasó un tiempo y pues el tiempo fue de espera, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué me van a hacer? ¿Por qué? Después de hurtarle todas sus pertenencias e intentar ingresar a sus cuentas bancarias sin no poder hacerlo dejan a esta mujer a su merced encerrada dentro de ese apartamento. Me amarraron de bocas, manos y me dejaron envuelta en una cobija. Como pude me solté, como pude empecé a gritar a pedir auxilio, pero ellos me dejaron pues encerrada en el apartamento. Lo único que hice fue abrir una ventana y tirarme por la ventana de un segundo piso. Por lo que hace un llamado urgente a las autoridades para lograr capturar a esta banda que no sería la primera vez que acecha mujeres a través de aplicaciones de sitio. Y ahora, porque no solamente soy yo, es que hay demasiadas chicas. Muchas tal vez les dará miedo tener que denunciar o hacerse presentes en una entrevista como estas, pero es que si no hacemos nada, entonces vamos a quedar así. La víctima ya interpuso la denuncia ante las autoridades pertinentes, quienes iniciaron una investigación y seguimiento con las cámaras de vigilancia donde quedaron captados estos tres delincuentes.